Sigue apareciendo hasta aparecer cerca de nosotros hasta que aparezca cerca de nosotros Ya por tu cosa ya ya no te preocupes ya no ya la robamos mira aquí Aguanta que por aquí hay una cosa algo bien cool déjame ver déjame ver si está quédate y no te baje No me buggea sigue suicidándote pues uy 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 Mátalo No pero mátalo huevón what the fuck No. No. Gracias.